hola y muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal soy Neodolai y hoy estamos a día jueves así que toca semana una vez más de recompensas y esta semana pues en FUT Champions estamos un poco es un poco una de cal y una de arena FUT Champions no conseguimos hacer buena buena posición ya que lo jugué todo lo que pude el viernes y no y no volví a jugar más hasta prácticamente domingo jugué un par el servidor el viernes iba fatal el domingo no tenía el tiempo necesario así que hemos hecho una mala clasificación pero en cambio en Rebals pues hemos subido una división por lo tanto creo que las recompensas aparte de que ya sabéis lo limpito que tenemos el club últimamente cogeremos las recompensas sin transferibles y a ver si nos toca algún caminante ya sabéis que está en el team of the tournament group stage los mejores del grupo me parece a destacar y lamentable por parte de Sports que me saques aquí estos top 5 que ahora si queréis os los busco los que son realmente pero me parece lamentable no el tema de que de que estén en Mbappé de Bruins, Sergio Ramos, Mertens y Salah como portada y que dentro de del propio juego hay una carta mejor y no se le y no se le implemente no como es la carta de de Leo Messi una carta bastante interesante como os digo que no entiendo porque se así que lo entiendo supongo que es por la licencia con Pes y demás el vacío que se le está haciendo a esta carta pero bueno recordamos como os decía las cartas que hay esta semana en el grupo stage son Leo Messi, De Bruins, Harry Kane, Lewandowski, Mbappé, Ter Stegen, Salah, Sergio Ramos, Kulli, Ibali, Sterling, Dries Mertens, Hummingsong, Ziyech, Lautaro Martínez, Toliso y Haaland como os dije en el sobre de Premier pues es lo más recomendable ya que hay muchísimos más jugadores de la Premier y por último pues vamos a ver qué ha salido en este equipo de la semana un equipo de la semana también bastante sanote ya vimos que la semana pasada también hubo un equipo de la semana bastante sano aquí a destacar pues Sadio Mane, Marco Roy, Rafael Varane, Mephistepa y Aaron Witt jugadores bastante interesantes de todas las cuatro salvo serie tendríamos prácticamente de todas las las ligas vamos a repasar un poquito la animación porque se vienen cosas también dentro muy interesantes WK aquí tenemos a Wanbisaka que quien tenga su versión one to watch felicidades porque están tocando todos menos los míos que tengo tres y ni uno ni un Alexis de momento ni un Rodri ni un McKimlin pero bueno confiaremos aún aunque son cartas que ya deberían empezar a salir si no se va a quedar muy fuera de meta Hintenberg, Varane Imperial en ese partido en el Real Madrid contra español que consiguió gol Joaquín esta carta es la que vamos a pedir esta semana en rojo espectacular además sale de MI marca Hat-trick y estoy buscando un MI español he fichado a Munir pero bueno es zurdo él sería diestro me encantaría Hat-trick de Joaquín espectacular es récord en verdad esta carta yo creo que debería ser record breaker porque es el primer jugador con 38 años él por lo menos en la liga en hacer un Hat-trick y bueno pero bueno nos conformamos con este if supongo que alguno más sacará aunque me parece poca la subida 83 a pesar que estamos al principio de temporada porque no creo que Joaquín saque muchas cartas a cosa que la gana especiales de estas que se inventan Aranwiz como decíamos en mediocampos Anson, Mephis Depay, Royce y Mane arriba y un banquillo que es lo que más seguramente veamos ya que sólo tenemos uno pues bueno está Jim Ibardi aquí abajo y no lo había visto Sepe, Maripan, Ansaldi, Mateus Pereira y aquí estos tres pues bueno ya tienen un poquito de nombre son Jamie Ibardi, Estovani y Podolski, Batocho, Sierra, carta especial esta carta es de héroe eso es, Vinicius, Lefondre y Magia, cuidado con este Vinicius porque creo que si no me creo que lleva ya una o dos cartas vamos a ir a recoger las, o sea una o dos cartas más, no sé si es shift o trifle, o sea no sé si es la segunda o tercera vamos a recoger primero las de Fuchampi, como veis hay plata aún lamentable pero bueno yo ya os digo con asegurar las dos mil monedas últimamente como que me conformo, me lo tomo mucho Forfán y ya está, bueno nos toca Estovani, vamos a quedar con él de calle es un jugador de Girona que me gusta, la verdad que el FC Barcelona no sé en qué piensa, en la época de Larsson pues le fue bien y no sé por qué no se vuelve a intentar eso, ahí tenemos esos dos sobres como podéis ver, esta semana ya os digo lamentable Megasobre y Sobre de Oro Jumbo Premium, me trababa y ahora vamos a recoger pues las de Rival también que esta semana pues sí que al estar en Liga 5 y demás pues van a ser un poquito más elevadas a ver si, si nos sale, nos hemos quedado ya sin Fekir, a ver si nos sale, el canal lo conseguimos sacar a ver si ahora sacamos otro de la Liga, ya sabéis que lo que más me gusta es un jugador de la Liga también a ver, podríamos pedir a Varane pero es bastante más, más ilógico, vamos a dejar todos los Champions o no va a ser el orden y vamos a empezar por este, a ver que, que nos sale este primero ya sabéis, la lógica a la cero, después hay un Meikono y un Sobre de Oro Jumbo Premium bueno, de Leal es uno de nuestros peores sobres, así que bien como podéis ver no se me repite uno ni prácticamente queriendo vamos a ir a por estos T12 que son los sobres que ya han retirado para la gente que tenía una falta grande puede venir Caminante, no, panel, va muy lento, segundo panel seguido Inglaterra, LD de El City, atención porque es un Kyle Wolka, este jugador a pesar de no ser el Caminante es como si lo fuera Kyle Wolka, porque nos va a venir bien para las plantillas porque quien vaya viendo el canal más más seguido pues verá que llevamos tiempo jugando con Diego Dalot en... uff, aquí empiezan ya los primeros, bueno, es un jugador, lo vamos a descartar, ya sabéis, si es el último pues podéis aprovecharlo o si es un jugador muy alto, ya os expliqué en un vídeo anterior como poder aprovechar esos jugadores que quedan ahí doblemente intransferibles hacer un pequeño, si ha habido alguna mejora, por lo menos os lo sacáis y lo volvéis a recuperar vamos a poner el tercero, empieza ya un poquito la morrayita bueno, TLD, Bender, que la semana pasada nos tocó en NIF, así que tampoco ni tan mal para Córdoba, por favor, vale, eso es, Stand for Bridge y el Estado hasta acá para abajo y ahí ya los tenemos y nos quedan 5 sobres 5 sobres donde hay 16 únicos, 18, vamos a empezar por los Megasobres, vamos a hacer Megasobre Megasobre y luego 2 de jugadores por favor, Caminante que se viene aquí, Caminante Brasil MCD del Manchester City os explica bien que pasa con la Premier y con el sitio bueno, Fernandinho muy bien, Walker en el de antes, ahora Casillas y Albiol de momento bastante bien, bastante sanotes, ya tenemos el caminante mínimo semanal que más o menos nos suele tocar pero bueno vamos a intentar seguir, ya que nos quedan 4 buenos sobres vamos a hacer 1 y 1 y vamos a acabar con con un Megasobre uno bastante lento, Panel muy bien, otra de Hampstead, Hampstead de nuevo lo digo de nuevo, no porque me haya tocado en esta, sino porque me tocó hace muy poquito, espero que que sea, ah no, que lo metimos, lo metimos ahí en el, en un desafío, así que bien ahí vemos a Rubén Sobrino, a Souza y a Muslera pero bueno, en caso de que de Souza tampoco pasaría tanto, perderíamos a 2 como mucho, un momento vamos a abrir un Megasobre que de momento, nos están yendo bastante bien de nuevo, caminante, segundo caminante Chile MCD, del Barco de los, del Bayern Lever puso en Arambuiz, es verdad que están en el equipo de la semana, pues podemos ir y caminante Arambuiz para el jugador chileno buenas habría que probarlo pero hay un jugador muy parecido con no parecido, pero sí que está más o menos, es Varela y va muy bien, o sea que para aquellos que tengan el Bundesliga o queréis hacer algo con el one to watch que no va a salir de Alexis, pues ahí tenéis una una buena carta para enlazar pero bueno, guardar los ifs, sobre todo porque no puede ser, que me haya tocado dos veces hoy a Duritz, dos veces bueno, mira no suelo hacerlo, lo aprovecharía pero ya que estamos en el vídeo vaya, vaya Duritz vamos a abrir el mega sobre hay muchísimo que vamos a despedir pero siempre, prefiero cerrar con uno de los jugadores y ya que nos han tocado dos caminantes no sé si va a ir mucho mal la cosa pero bueno, de nuevo panel Argentina, voy a ver el mejor del Tottenham lo ha hecho el chiquético jugador, que creo que se ha pagado un poco hay jugadores que a veces con el salto a tan, tan grande ser el mejor del Betis a veces no te hace ser el bueno, el mismo no necesita el mejor o eres uno más del Tottenham siempre se dice ese dicho de que prefieres ser el mejor de los peores o el peor de los mejores pues yo creo que ha sido un poquito lo que le ha pasado a a Loche quizá debería haber aguantado un poquito su proyección o no, no sé, hay veces que a lo mejor es el club, que no le va bien es un poco hablar por hablar, pero está claro que no está dando el mismo rendimiento que en el Betis tampoco creo que se le pueda dar la oportunidad y caminante, tercer caminante Chile, no puede ser jejeje a Arambuite a Arambuite a Arambuite hemos pasado a la hora de Arambu bueno, pues doble IF85 agradecer espero que no sean los dos intransferibles por lo menos, pues si no mira, IPJANIK doble caminante, si no me equivoco o sea, muy muy bien este último sobre y receamos porque uno de los dos vale, ahora os voy, mira, vamos a aprovechar para repasar que hacer vale, cuando nos pasa esto CaliDream si que se va al carrer pero esto, veis, le dais aquí y dejáis a dejáis a, porque no lo pienso tirar segurísimo a Arambuite aquí, vale y os vais a plantillas desafíos de creación de plantillas y lo haréis fuera de vídeo, pero ya os digo en algún desafío que os pida un IF a ver, volvemos a Hakimi a Graf a ver que pide si, ves, por ejemplo, a Graf te pide uno de medio 82 pues sería un muy bueno o cuadrado que también si, pide lo mismo o sea, que si nos queréis esperar a hoy a ver al al que salga hoy bueno, al que salga bueno, no sé si va a salir hoy alguno más pero siendo jueves pues posiblemente salga un jugador destacado yo me voy a esperar hasta eso lo voy a esperar hasta la tarde como no voy a abrir sobres, pues se queda ahí y ya os digo, lo metéis y pues luego podéis metéis al que tenéis dentro del club cuando sois un transferido y luego podéis volver a a poner el otro, vale estamos a puntito, como veis ahí temporada 2 91 mil ciento 92 mil 816, perdón y como os decía, estamos a punto de acabar la temporada si queréis ver qué sobre escogí aquí y sobre todo que hacer la última semana y por qué escoger a Oxlade o por qué escoger a Gelson Martins o por qué escoger a Danilo ya sabéis, darle like suscribiros y dejarme en comentarios los futuros vídeos que os gustaría ver y ya sabéis, darle like sobre todo a este que hemos sacado tres caminantes en las recompensas bastante normalitas aunque ya os digo, a partir de quinta vais a ver una mejoría bastante grande un saludo y hasta la próxima